El papelón del doctor Nelson Castro Esta mañana, a menos de 72 horas de haber sido intervenido quirúrgicamente El ex presidente Néstor Kirchner fue dado de alta e hizo declaraciones reveladoras de un perfecto estado Néstor, unas palabras, Néstor Néstor, unas palabras Unas palabras, Néstor Unas palabras Todo bien, todo bien, todo bien ¿Está bien? Sí, todo bien ¿Está con más fuerza que antes? Bueno, muchas gracias, presidente Es llamativo el contraste entre la pronta externación y el panorama que pintaba el médico ultra anti kirchnerista Nelson Castro El último domingo a pocas horas de conocerse la noticia Kirchner padece ACV, ¿qué es? Un ACV es un accidente cerebrovascular De confirmarse esto, estaríamos en una situación de mayor gravedad que la que padeció Menem Pongo la comparación porque me parece que sirve para ilustrar al público, Marcelo Darse cuenta de lo que estamos hablando Menem no había padecido un accidente cerebrovascular Él había padecido un episodio de falta de irrigación cerebral Pero no había llegado a producir un daño cerebral Y después el otro presidente argentino que padeció un cuadro cerebrovascular fue Roque Sáenz Peña Que en ese caso fue un caso fatal ¿Está con más fuerza que antes? Aún fastidiado por haber perdido los negocios AFJP y la televisación del fútbol El monopolio pretendió retirar a su odiado Néstor de la cancha antes de tiempo Por su parte el cardenal primado de la Argentina, Jorge Bergoglio En forma preventiva envió a un sacerdote a impartirle el sacramento de la unción de los enfermos ¿Está con más fuerza que antes? ¿Está con más fuerza que antes? Volvamos a Castro Crispado quizás por no poder justificar la millonaria suma que depositó en el exterior De la cual bien informó Miradas al Sur Embistió al día siguiente contra Kirchner ¿Manejo del poder enfermo? Sí, claro La persona que ejerce el poder Desarrolla muchas veces un síndrome médico-político que está en estudio Que se llama síndrome de Ubris Es que es un síndrome por el cual una de las características es esta omnipotencia De creerse que efectivamente el poder lo hace a uno omnímodo ¿Cómo es eso? Bueno, es una persona que cree que está más allá y por arriba de todo Si el tema se desviaba, la conductora Santillán lo encarrilaba Digamos que con el caso de Menem, con el caso de La Rúa, con el caso de Néstor Kirchner se observa Estamos mejor preparados porque no hay que olvidarse cómo fue el desenlace de la muerte de Perón Donde en verdad en Olivos había muy poca gente capacitada para poder atender una emergencia Pero estamos preparados quizás en la cuestión médica, la omnipotencia Hablaste de la omnipotencia, la omnipotencia ya es un tema casi de la psiquiatría Bueno, claro ¿Y se cura? No La omnipotencia es toda una descalificación Y sin embargo este fue un episodio que no tiene nada que ver con la omnipotencia El primer síntoma que tiene Néstor Kirchner va al médico Dos preguntas para cerrar ¿Es creíble alguien que nos vive dando lecciones de ética y envía sus millones afuera del país? Y tras la pregunta anterior, nuestro irreverente productor de ínfimo rango renueva su inquietud ¿Por qué el programa se llama El Juego Limpio si lo conduce el Roña Castro? Bueno, yo encuentro que lo último fue obviamente un chiste Y además Nelson cuando habló de esto, cuando le preguntan específicamente sobre el ACV Nelson lo llamás así Nelson Castro, bueno Nelson No, pero él dijo de confirmarse esto Porque quiero decir, es la forma en la que él responde una pregunta Que venía con una aseveración que era decirle Tuvo un accidente cerebrovascular Entonces él dijo, curiosamente dijo De confirmarse de haber tenido un accidente cerebrovascular Sería un cuadro grave Yo no encuentro, en las palabras de Nelson No encontraba claramente, digamos, un deseo de que haya pasado algo Pero de todas maneras, si de confirmarse algo Si empezás a hacer una frase, de confirmarse esto Y te mandás un zarazazaza como se mandó La verdad, periodísticamente y médicamente me parece de terror Él ha escrito un libro sobre la enfermedad de los presidentes Sí, claro, por eso Por eso fue muy consultado también Pensaba que si la secuencia se daba en la forma que él planteaba Podía incrementar quizás Una segunda y seis segundos de la ley del interior La estructura gramática El libro remanente de esos libros, ¿no? Una profecía autocumplida del doctor Castro Sí, ahora quedrá Piedbergoglio, che Bueno, eso es lo que creo que sí fue uno de los temas quizás más molestos Alrededor de esta historia de la intervención Yo voy a quirófano, pido un teléfono, ¿vergoglio? ¿Usted cómo lo vio, ministro? ¿Qué le parece que la iglesia mande, digamos, una extrema unción a... No, 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 licita Una pregunta y creo más Yo creo que fue una provocación Yo creo que no fue ni siquiera un gesto humanitario O un gesto solidario una provocación absolutamente, no se lo pidió nadie no se comunicó con nadie hubo gente que se enteró de esto primero a partir del tema del cura que estaba que del problema habían pensado mandar un buitre pero les pareció demasiado pero no yo estaba pensando que si la iglesia argentina tuviera sentido el humor me parece como un buen chiste parecía como un poco de humor negro precisamente el sentido del humor claro, está clarísimo esto tenés que aprender vos porque te da mucha seriedad y podés decir cualquier peloto es hay que contestar con lo mismo a mí así le mandás unos pebetes y listo